De las carreras que más cansado me bajé del auto. Siempre me caractericé por correr las carreras tranquilos y no cansarme, pero hoy, la verdad, así que no alcanza con la gimnasia que estoy haciendo, tengo que seguir luchando. Felicito al pincho, felicito a Gabriel, a mi equipo, porque nunca bajó los brazos. Julio Catalán Magni es un león, se puso el equipo al hombro, Matías Crespi, un chico que tiene un gran futuro como técnico, Daniel Berra, los motores, Isidro, Harry, todos los chicos, realmente el trabajo, el mérito es de ellos. Vienen muy bien para cargar las pilas, fue una carrera tremenda, tremenda. No recuerdo, hace mucho que no corremos una carrera sin un auto de seguridad, con esta temperatura, con esta exigencia, allá el Curbón 3, no se imaginan lo que cansa, no se termina nunca. Así que, bueno, por suerte estamos acá, es muy valioso recomponernos en un año que no había iniciado de la mejor manera. Así que, felicitaciones a todos, a los sponsors, muchas gracias al público de este set por tan lindo espectáculo. A seguir disfrutando, vienen posadas, una pista y un lugar y una provincia que está muy cerquita de mi casa, que me gusta mucho, y bueno, vamos a poner todo ahí también.